¡Gracias! 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 GG, WP ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me están intentando matar. Ya me están intentando matar. Venga, me la he cargado, me la he cargado. Eddy se me la voy a cargar y me la he cargado, tío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, me cago en los muertos, tío. No estaba ahí abajo. Yo no puedo ni dejar de mirar un segundo en sitio, tío. En cuanto dejo de mirar un sitio, me coge y me acribillan, tío. No, 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 no. ¡Cajos, tío! ¡Cajos, tío! ¡Mala mierda! Necesito curación Porque no tengo, tío Que no hay otra A por mí, tío A por mí A por mí, tío Ha utilizado la última nada más Para matarme Lo voy a poner todavía más mosqueado, tío Me rellento azúcar A después de matarme Eso lo tiene que poner como una fiera, tío Lo he enfadado, lo he enfadado, lo he enfadado GG, we'll play caíste cabrón caíste caíste tío caíste tío caíste caíste qué gilipollas tío qué gilipollas ha caído tío vamos a ver informar comunicación inapropiada continuar sal de texto continuar espalmea excepta tóxicamente espalmea gilipollas tío lo que yo he hecho es reír y me decís diva contra tanque contra hanzo y sacarle la lengua nada más bueno lo de atacar la lengua no puede tener repercusión pero bueno era no lo sé no creo que bueno no creo que no creo que apagado si no queréis acabar por los suelos esto tiene que ser el rey más y lo que no 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 ni no ni r para ser estrictos y por supuesto pero será en horno por eso no puedo por eso no puedo por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! GG, well played. Me han andado. Shimada, pero con letras de hacker. No me diga que es una cosa tan cutre. Ah, bueno, sí, bueno, son varias muertes, de verdad. Son tres muertes, casi seguía. No me diga que es una cosa tan cutre.